Estamos celebrando el nacimiento de Camarón y ha mencionado usted a la otra mitad del genio, Paco de Lucía. Don Francisco Sánchez, que es el apellido como usted. Pero salimos muy buenicitos. Pues don Francisco Sánchez, don Paco de Lucía, tiene una versión, como no puede ser de otra manera, genial del tema que ahora mismo vamos a disfrutar. Ella, nuestra concursante, viene desde Ayamonte, Huelva, pero su madre es brasileña. Así que hasta Brasil nos vamos para disfrutar de esta versión del tico-tico. Preparen los bañadores, los bikinis, los meivas, porque nos vamos al país carioca, sus 15 años. Y desde Ayamonte, ella es Mayra Caetano. El tico-tico-so, y el tico-tico-lá, está comiendo todo, todo el fubá. Mira, seu Nicolau, que el fubá se va, pega uno de mi, pica para un tiro, sai. Entonces, tengo pena, do susto que me ha, maldice. El tico-tico-tico-so, y el tico-tico-lá, está comendo todo, todo el fubá. Mira, seu Nicolau, que el fubá se va, pega uno de mi, pica para un tiro, sai. Entonces, tengo pena, del susto que me ha, maldice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!